El placer de saludarle a ustedes en este fin de semana, en este sabadito rico, agradable, con 32 grados en la temperatura del día de hoy, sábado ya, sábado 6 de agosto, sábado 6 de agosto, con un pie, con un pie en Piedras Negras y el otro pie en la Huasteca Potosina. Gracias a Dios ya me tocaban, ya me tocaban las vacaciones, raza. Y nos vamos, nos vamos de vacaciones, hasta, como decía mi mamá, a la tierra donde dejé el ombligo enterrado, hasta allá nos vamos, hasta la Huasteca Potosina, merecidísimas, y a disfrutar, si usted tiene oportunidad de disfrutar de sus vacaciones, hágalo, disfrute. Es un, es un derecho laboral, sí, lo marca la ley, la ley federal del trabajo, que debemos de disfrutar cierto periodo de vacaciones, dependiendo la antigüedad que usted tenga en su trabajo, así lo marca la ley federal del trabajo. Marca otras cuestiones la ley federal del trabajo, ¿verdad? Pero bueno, por lo pronto disfrute de sus días de vacaciones, que ya los tiene ganados, ya los tiene ganados, con la familia sobre todo. ¿Cuál está usted? ¿Cómo se le va a pasar el fin de semana? ¿Qué planes hay? ¿Qué planes hay para el fin de semana, señores y señores? ¿Qué hay el fin de semana? ¿Para dónde se va a ir? ¿O se va a quedar en piedras negras? ¿Hay cosas que hacer en casa? Sí, porque también siempre hay cosas que hacer en casa. ¿Qué arreglar la gotera? ¿Qué pintar el baño? ¿Qué más? ¿Qué cambiar la chapa? ¿No? ¿Qué limpiar el patio? ¿Sacar los cacharros? Porque hablando de cacharros, hoy hay programas de descacharización, para que usted, vecino cochino, no vaya a tirar el sillón viejo al terreno baldío que está a un costado de su casa. No, que aproveche los programas de descacharización. Hoy hay programa, ahorita le vamos a pedir a Pedrito que nos comparta la imagen del programa Patio Limpio, que hoy toca, como cada sábado, como cada sábado se lleva a cabo este programa en alguna colonia de la ciudad de Piedras Negras. Y hoy tocó el turno al sector Villa de Fuente, al ejido, ejido Villa de Fuente. Allá por donde está la escuela rural, ¿sí tenemos la información, Pedrito? Ahí es donde está la escuela rural del ejido Piedras Negras, ahí es donde está la tolva en estos momentos, para que usted lleve todo lo que no le sirve. Villa de Fuente, ejido Villa de Fuente, ¿no? Importante. Si usted está generando ahí llantas viejas, sillones viejos, cosas, cuestiones que ya no utiliza en casa, ahí está la tolva. Aprovechela hoy en el ejido Villa de Fuente. Medio de comunicación para mandarnos WhatsApp o alguna otra afirmación, dice por acá, hola chava, veo una camioneta estacionada en frente de Motores Fasco, muy sospechosa, ya tiene tres días, a ver si puedes mandar a los inspectores. Tres días estacionada una camioneta de Motores Fasco y al trabajador, obviamente se le hace sospechosa, dice por acá, con mucho gusto. Buenas tardes, lo vamos a extrañar, nadie como usted para transmitir este programa, pero merecida sus vacaciones a disfrutar de la Huasteca Patrocina, Dios lo bendiga y traiga con bien. Y a disfrutar, allá tenemos a la familia, mis tíos, mis abuelos, mi hermana, mi papá, que todavía vive, mi hermana, también, que allá vive en la Huasteca, en la Huasteca Patrocina, y ahora nos toca visitarlos. Dice, buenas tardes, ¿me podrás hacer el favor de felicitar a mi hijo y mi sobrina, que están de manteles largos, a Eric Gaitán, Lupita Soto, desde la Buenavista Sur, por favor, ahí están las, ¿qué le va a hacer? ¿un mole? ¿o qué le va a hacer? ¿qué le va a hacer? ¿de festejo? ¿pastelito? ¿un Gordon Blue? ¿qué más? ¿algún pollito asado? ¿una carnita? algo se tiene que hacer en el festejo para los cumpleaños del día de hoy. Y antes saludamos con mucho gusto a la región de los cinco manantiales, a Nava, Allende, Zaragoza, Morelos, y por supuesto, uno de los municipios, ahora, ya cambiaron la ruta turística. Antes la ruta turística, era, camino, viejo a Zaragoza, o, boulevard, o camino a las tinajas, ¿no? Allá rumbo al ejido El Remolino, en el municipio de Zaragoza, Coahuila. Antes la gente se iba para allá, ¿verdad? Aunque el agua del río estaba calentísima, que ahora ya bajó bastante su nivel, ahora la gente se va para acá. Hablando de Villa Unión, se va para, eh, elegido La Purísima, en el municipio de Villa Unión, Coahuila, al parque aquel que se encuentra en Villa Unión, ahí se van. Y yo, como siempre, la recomendación es que, eh, cuide, cuide mucho, y sobre todo inculque, a sus chamacos, no los haga cochinos como usted, que se toma la cheve, y avienta la botella, o la lata, ahí, a la orilla, o destapa la cheve, y la ficha, ahí la avienta. Eso es contaminar. O se come los fritos, y ahí deja la bolsa, o ahí deja la basura. Eso es contaminar. Y sobre todo en estos lugares tan naturales y tan hermosos, que nos regala la madre naturaleza, en la región de Villa Unión, Coahuila. Si usted va, cuide, no deje mugrero, no enseñe lo cochino que es usted, a sus hijos, porque luego sus hijos van a crecer, y van a ser cochinos, igual que usted. Van a tirar la basura en la calle, y ahí se va la cadena. Y somos el peor, o el peor, somos el principal depredador, como seres humanos, como Homo Sapiens. Somos los principales depredadores, de la madre naturaleza. Somos los principales depredadores, de todo. Bueno. Antes, ¿qué le parece? Así vamos con la información detallada, de la autoridad, en el tiempo. Le informamos que para el día de hoy, fin de semana, sabadito, ¿sí? Para el día de hoy, tendremos una temperatura máxima, de 39 grados centígrados, señoras y señores, 39 la máxima soleado. Por la noche, 26 la máxima, la mínima, perdón, 26 la mínima, 26 la mínima, y por la noche, tendremos, despejado el día. Así es como lo maneja, el día de hoy, la autoridad, en el tiempo. y de aquí, y de aquí, y de aquí, nos vamos con los próximos días. domingo, domingo, 39 la máxima, 26 la mínima, lunes, 39 máxima, 25 la mínima, martes, 39 máxima, 25 mínima, miércoles, 39 la máxima, 26 mínima, jueves, 39 la máxima, 26 la mínima, y los días van a estar soleaditos. Para que ustedes se den una idea, calientitos los días, fíjese nada más, las mínimas, oscilan entre los 26 y 25 grados centígrados, más o menos, esa es la temperatura máxima, en la región huasteca, de San Luis Potosí, Paco, usted se da un nivel del clima, ahí está la información, de la autoridad, del tiempo. Y, vámonos con el tipo de cambio, el tipo de cambio a la compra, se encuentra el dólar en, vamos a ver, el tipo de cambio en 19 pesos a la compra, y a la venta, 19 pesos con 20 centavos. Aquí nos vamos también, con los cruces internacionales, el puente número uno, puente número uno, señoras y señores, a esta hora de la tarde, si hay tráfico, sí, sí hay, cómo no, si hay tráfico, a esta hora en el puente uno, se encuentra, lleno, y el puente dos, puente internacional número dos, muy poco tráfico, no, es cómo no, es que hay revisión, ahí en el checkpoint, ahí se detienen los automovilistas, brincando el checkpoint, mire, se va como, sí, como si se aventara de un tobogán, así de fácil, rapidísimo, nada más que en el checkpoint, ahí están deteniendo los automovilistas, para revisión, ahora con las medidas, que toma las autoridades del CBP, allá en la Unión Americana, sobre todo por este tema, que tiene que ver con los migrantes, en la franca fronteriza, gracias, gracias a usted, dice, hola, buenas tardes, chava, por favor, me puedes mandar a la perrera, porque, es que ya les marqué, y no vienen, mire, le voy a ser sincero, ya en fin de semana, la perrera ya no trabaja, sábado ya no trabaja, domingo pues menos, hasta el próximo lunes, ok, hasta el próximo lunes, aquí voy a dejar su whatsapp, y el próximo lunes, a ver, dejar dicho, que le manden a la perrera, este reporte, yo ya no vengo el lunes, ya no, ya no vengo, el próximo lunes, ya, estaremos prácticamente allá, bañándonos, en las cascadas, de Xilitla, allá estaremos, buenas tardes chavita, y almorzando, unas enchiladas, brutales, con cecina, unas enchiladitas con cecina, hombre, con, allá se, todavía, fíjense raza, todavía, aunque usted no lo crea, allá se acostumbra todavía, ir a la milpa, cosechar el maíz, no, poner el, el nishcón, así se llama, una lata, una cubeta de lámina, a hervir en la lumbre, con leña, y con cal, y luego de ahí, ya cuando está listo el maíz, que es el nishcón, se va y se lava, en, en la pila, en donde usted quiera, bien lavadito, y luego ya después de lavado, se pone el molino, a mano, sale la, la masa, todavía arenosa, y después de esa masa arenosa, se va al metate, y ahí se empieza, para que la masa salga, bien, finita, para preparada, para que la gente, a mano, avienten las tortillas, de maíz amarillo, al comal, y luego de ahí, ya preparan las, en chile, un proceso, si mire, si así voy, en estas carnes, imagínense, cómo voy a regresar, mano, híjole, qué rico, pero bueno, gracias, buenas tardes, chavita, lo vamos a extrañar, y le mando saludos, Palín, que dice, que se cuide mucho, donde vaya, dice, allá para su tierra, donde queda, el teatro Maldonado, donde queda, el teatro Maldonado, sobre el Boulevard República, ya ve que usted, viene de acá, del Palacio de Justicia, no, y luego agarra, el Boulevard República, como si fuera, a la rotonda, de elegido, piedras negras, en ese tramo, se encuentra, la bola, grandotota, se acuerdan, de esa bola, color azul, que se llama, Centro Cultural Multimedia, 2000, en frente, se encuentra, el teatro, Pepe Maldonado, o el teatro, de la ciudad, como le llamaron, en la administración pasada, únicamente, teatro de la ciudad, exactamente, a un costado, de Ballesteros, por cierto, saludos a la familia Ballesteros, que también nos ven, todos los días, ahí se encuentra, el teatro, dice, gracias, ahí está, ojalá y le quede aclarada, esta duda, chavita, buen día, me puedes felicitar, a Paquito Zamora, está a unas horas, de cumplir años, es hijo de, Don Leo, de Leos Bar, por favor, chavita, gracias, ándele, Paquito Zamora, saludos, es hijo de Don Leo, de Leos Bar, de allá de, me han platicado, que por allá queda, por el bulevar, de Nustiano Carranza, verdad, que una vez, estuve en un festejo, de Don Leo, lo recuerdo muy bien, estuvimos ahí, en un festejo de él, y ahora le toca el festejo, a su hijo, Paquito Zamora, enhorabuena, y muchísimas felicidades, Paquito, felicítame a mi mamá, que hoy está cumpliendo años, la señora Alejandra Esquivel de Luna, de parte de sus hijos, Miguel Alex y Joel, chavita, mañana le festejaremos, por si gusta venir, de antemano, mañana, mañana, como a esta hora, 12 del mediodía, mañana, como a esta hora, voy a estar, a ver, llego a Monterrey, como a las, 9, 10 de la mañana, de Monterrey, agarro, rumbo a la costa, allá, rumbo a Ciudad Victoria, Tamaulipas, voy en ese tramo, manejando, como a esta hora, voy a ir manejando, en ese tramo, como a esta hora, en, de Nuevo León, a Tamaulipas, de Monterrey, a Ciudad Victoria, voy a ir manejando a esa hora, no voy a poder asistir, a ese festejo, buenas tardes, saludos desde Perú, buenas vacaciones, saludos, saludos a, Gio, Gio que siempre nos ve por internet, y nos escribe, y nos dice, saludos desde Perú, de la República Hermana, de Perú, saludos brother, gracias, los veo por Facebook, gracias Gio, saludos hasta Perú, fíjese nada más, fíjese nada más, que rico, saludos, saludos hasta Perú, gracias, 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 saludos, más comentarios, dice, saludos desde la colonia, desde la colonia, las cumbres, hoy me tocó, por cierto, hoy me tocó cubrir un choque, un choquesote, y que involucra, y que para la parte responsable, te encargo esta foto Vicky, porfa, para la parte responsable, de este choque, le va a salir, en un ojo de la cara, y la mitad del otro, quiere saber por qué, hoy entrevisté, a la oficial de tránsito, y vialidad, Lizeth Rodríguez, que siempre que paso, entrevistas con ellas, siempre en el WhatsApp, me dicen, chavita, pásenme el número, de la oficial, para qué lo quieren, no sé, pero no se los puedo pasar, obviamente, no se los puedo pasar, ¿quién es esa oficial? pues es una oficial de tránsito, y me empiezan a hacer una serie de preguntas aquí, sobre todo, la comunidad masculina de Piedras Negras, así es, así es, por un momento, se olvidan de Janet Magadán, y me empiezan a preguntar, de la oficial cada que la traigo en entrevista, y hoy, es el día, que la acabo de entrevistar, sobre Boulevard República, cruce con Juan de la Barrera, Lizeth Rodríguez, vamos a ir a un corte, ok, vamos a ir a un corte comercial, y regresando, platicamos de este choquesote, que involucra, a cuatro vehículos, en Boulevard República, por Coahuila, de pie, y a la orden, tu seguridad, es lo más importante, nos mantenemos blindados, contra la delincuencia, nuestra policía estatal, coordinados, con los diferentes órdenes de gobierno, han combatido, y enfrentado con valor, todos los embates, del crimen organizado, gracias a las labores, Coahuila se mantiene, como uno de los estados, más seguros, en todo México, la policía estatal, está para cuidarte, de pie, y a la orden, por Coahuila, en seguridad, fuerte, Coahuila es, estaciones de servicio, de alta tecnología, dispensarios certeros, y confiables, gasolina de calidad, y al mejor precio, servicio rápido, y confiable, cargar en Pemex, trae muchos beneficios, para ti, tu auto, y tu cartera, nuestro personal, está capacitado, para brindarte, un servicio de primera, contamos, con nueve estaciones, en piedras negras, confianza, precio, y calidad, en Pemex, encuentres, hoy mucho más, Pemex, tu estación de confianza, el alcohol, y el volante, no se mezclan, tránsito, y vialidad, están alerta, piedras negras, somos todos, toma nota, el agua es de todos, ¡ya ciérrale! Somos todos, y somos todos, ¡Peterete! Usa una cubeta, para lavar tu carro, el agua es de todos, si es cierto, hay que cuidar el agua, ¡ya ciérrale! y tu también, ¡ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos, ¡ya ciérrale! Vacunalos, llega el tiempo de vacunar contra el COVID, a nuestras niñas y niños, mantente al pendiente, y tan pronto se abran las fechas de vacunación, acude con tus hijos, es por su bien, y el de todos, con la vacuna del COVID, los protege de que el virus, puede enfermarlos gravemente, cada municipio, puede tener fechas de vacunación diferente, así que sigue al pendiente, a través de las redes oficiales, del gobierno del estado, ¡vacunalos! Fuerte, Coahuila es, El cristal es un elemento muy agresivo, que deteriora principalmente el sistema nervioso, causa un daño tan severo, que ha originado que la violencia familiar aumente, suicidios, homicidios, la delincuencia a nivel de robo, secuestros, asaltos, para conseguir dinero, para conseguir la droga. Le comentaba, de este fuerte percance automovilista, tomando en cuenta, que sobre Boulevard República, pero exactamente cuando usted pasa, Juan Pablo II, ¿sí? Sobre Boulevard República, brinca los semáforos de Juan Pablo II, rumbo a las cumbres, a la altura de Avenida Las Torres, esta calle que divide a la República, con una malla ciclónica, recuerda, ahí hubo una tragedia, hace algunos años, de un pequeñito, que fue atropellado, y lamentablemente, perdió la vida en ese lugar, de hecho ahí, en un camellón, en área de Jardinera, hay una cruz, de este pequeñín, bueno, sobre este, y algunas otras acciones más, sobre todo, porque es pasada, de familias, de niños, sobre esa área, han modificado, la velocidad, de ese tramo, específicamente ahí, ahí, la velocidad, es de 30 kilómetros por hora, y lo normal, en República, es de 70 kilómetros, 30 en ese tramo, pues no sé, a qué velocidad iría, la persona, que chocó, y que provocó, un choque carambola, porque si, le va a salir, en un ojo, de la cara, le va a salir, un gasto enorme, quiere saber, de qué se trata, y vea usted, y sobre todo, para que mantenga precaución, y cuando, pase por ese tramo, de las cumbres, pues baje su velocidad, si va a 70, si va a 80, baje, disminuya, considerablemente, hasta 30, porque si de esta persona, el responsable, hubiera respetado, el límite de velocidad, que es 30, no hubiera provocado, este tremendo choque, pero, argumenta, que le fallaron, los frenos, vea la información, con Lisset Rodríguez, así es, nos reportan, un accidente vial, en este caso, es un choque carambola, aquí en el cruce de república, con Juan de la Barrera, en el cual, se ven involucrados, cuatro vehículos, este, aquí aparentemente, el vehículo responsable, no, no respeta, lo que es el límite de velocidad, e impacta, por la parte posterior, a uno de los vehículos, proyectándolo, hacia los otros, ¿qué vehículos son? bueno, aquí, tenemos involucrados, lo que es una Chevrolet, HHR, un Chevrolet Sonic, un Ford Figo, fueron los vehículos involucrados, ¿qué es lo que va a proceder? bueno, aquí, este, estamos tratando de, a ver si los participantes, llegasen a un acuerdo, si no, tendríamos que consignar, ante el Ministerio Público, y Asuntos Viales, tomando en cuenta, que este tramo, es abajo, muy baja velocidad, así es, este, realmente aquí, lo que influyó fue, lo que, la velocidad, ¿verdad?, que no se respetan los límites de velocidad, sobre las avenidas, ese, 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 el causante del mayor índice de accidentes. El causante del mayor índice de accidentes, es la velocidad, y la falta de respeto, la falta de respeto, en los señalamientos viales, y claro está, si no, usted, chequele, chequele, en el área de pavimento, ahí está marcado, 30 kilómetros por hora, en ese tramo, entrando a las cumbres, y saliendo por Juan de la Barrera, brincando Juan de la Barrera, ya puede disminuir usted un poco la velocidad, para llegar a la rotonda del avión, pero en ese tramo, son 30 kilómetros por hora, vea usted, le voy a presentar las imágenes, las imágenes de este percance automovilístico, ubicado allá, sobre el Boulevard República, como la camioneta, HHR, color blanca, se impacta, en la parte trasera, de la Chevrolet Silverado, a su vez, la Chevrolet, si tenemos las imágenes Lalo, si, a su vez, la Chevrolet Silverado, impacta un Chevrolet Sonic, y el Chevrolet Sonic, impacta otro Chevrolet color blanco, cuatro vehículos involucrados, por lo fuerte del impacto, si, mira, ahí está el Ford, perdón, es un Ford, el de frente, el de frente es un Ford, pero ahí se va, uno, ahí está el Chevrolet, dos, ahí está la otra camioneta, Chevrolet tres, y el PR, y el PR, como dicen en el argot policíaco, es esta, la HHR color blanca, el conductor, el propietario de la HHR color blanca, le va a salir en un ojo de la cara, en la mitad del otro, porque son daños materiales, mire cómo quedaron, ahí, la caja descuadrada, y los fierros retorcidos del área de la tapa, dele play, mi Lalo, y de ahí nos vamos, el vidrio, quebrado, y ahí está, y esto fue porque, señala, señala al conductor, que le fallaron los frenos, que le fallaron los frenos, por eso, provocó este fuerte impacto, automovilístico, lo destacable, daños materiales, que no hay personas lesionadas, únicamente, daños materiales, buenas tardes, disculpe sobre las becas, hasta qué hora terminan de entregar las becas el lunes, déjeme, déjeme preguntar, hasta qué horas, terminarán de entregar las becas, las becas el lunes, ok, déjeme preguntar, y con mucho gusto le informamos, antes vamos, con Mario Enrique, Alvarado, Campo, Chú, ¿cómo andas? ¿Qué onda? ¿Qué onda chava? Ya, fin de semana, y pues, empiezan los choques, como el que te tocó enfrente, pero también lo que no pueden faltar, pues son los reportes chava, estamos acá en la calle, la avenida Los Maestros, cruce con Mexicali, bien, es la numeración, bueno, según lo que dice esta tablita, mil ochocientos tres, y bueno, pues nos están reportando, esto que te voy a mostrar chava, pero, clandestino, es un terreno bastante amplio, y los vecinos que están extendiendo su casa, los vecinos que no tienen donde tirar el escombro, donde venir a tirar la basura, pues vienen y lo tiran aquí chava, en este, en este predio, y pues atención ahí al departamento de inspectores municipales, nos han estado reportando por las noches, pues vehículos que vienen y tiran hasta pedazos de tronco, árboles, ramas, de todo un poco chava, en este predio, obviamente, pues genera contaminación, genera otras cuestiones, como los animales rastreros, escondites perfectos para los ratones, etcétera, etcétera, pero, está bien descarado chava, que vienen y tiran los escombros de las casas, de aquí cerca, donde se están construyendo, y bueno, para no batallar, pues vienen y lo tiran en este lugar, te repito, estamos en el cruce de la avenida Los Maestros, y Mexicali, en la mera esquina, el número 3, es lo que veíamos hace unos momentos, en donde, pues vecinos, y tal vez lo más seguro es que también, algunos otros ciudadanos de algunas otras colonias, que ya detectaron este predio, vienen y tiran todo su mugrero, en este punto chava. Pues ahí está el reporte, señoras y señores, miren nada más, cuánto escombro van a tirar a este terreno, y muy seguramente tiene dueño el terreno, Mario, pero como no lo cercan, no lo cuidan, y lo tienen abandonado, pues la gente va a tirar todo su mugrero, y luego, ¿para quién va a hacer la chamba? Si no es para el departamento de imagen urbana, es para el propietario, quien en dado momento quiera volver a construir, o hacer algo ahí en su terreno, va a tener que trabajar para limpiar esta zona, que los vecinos le han ensuciado en esa área. Sí, están aprovechando a los vecinos, están ahí trayendo toda su basura, así que si los vecinos de aquí de la calle Avenida Los Maestros, se topan con las camionetas, con los cochinitos que vienen y tiran el escombro, grábenlo, porque la verdad, sí dan muy buenos resultados, y prueba está que está en vivo, en vivo nos ha tocado denunciar al momento a las personas que están tirando su escombro, hacemos el reporte con la patrulla ecológica, y se les multa, los hacen recoger todo lo que vinieron a tirar, se les pone su multa, y obviamente, pues es para evitar este tipo de situaciones. Pues ahí está el reporte de Mario Enrique Alvarado Campos, y sí es cierto, ha dado buenos resultados con este, acciones que toma la ecopatrulla en las colonias de Piedras Negras, y más si hay reportes, y más si los reportes son evidenciados con gráficos, con fotografías o videos, pues muy claramente se va a dar seguimiento a esta denuncia, Mario. Sí, chaval, la verdad que sí, pues hay que, pues hay que cuidar, cuidar todos los lugares que están siendo utilizados por estas personas, para que, pues obviamente no se genere más contaminación en la ciudad. Mario, te voy a encargar el changarro. ¿Por qué, chaval? Ah, ya me acordé, ya nos dijeron que te vas de vacaciones. No, no, que te vaya muy bien, y pues esperemos que, que te la pases de lo mejor ahí, hay que disfrutar estas merecidas vacaciones, chaval. Merecidísimas vacaciones, claro que sí, a desestresarnos un rato, pero bueno, gracias Mario, pendientes. Pendientes, chaval, buenas tardes a todos. Buenas tardes, saludos, vamos a ir a un corte comercial, y volvemos. Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente. Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación, en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales. Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas, para conservar el presente y el futuro de México. La Marina cerca de ti. Secretaría de Marina, Gobierno de México. ¡Pura calidad de a 20! 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 Las monedas de 20 pesos con distintos diseños son válidas para realizar y recibir pagos. Úsalas. ¡Pura calidad de a 20! Del 1 de junio al 15 de diciembre, paga tu recibo de agua a tiempo y obtenga un folio electrónico para participar en las rifas mensuales, donde podrás ganar increíbles premios. Desde televisiones, vales de despensas y en diciembre, la rifa de una auto Fiat Mobi 2022. ¿Qué esperas? Paga tu recibo cada mes y gana. Con CIMAS, no la rifamos con el agua. Revisa las bases en www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Permiso de Gobernación CGOP 2022-010-1PSC08 Estaciones de servicio de alta tecnología. Dispensarios certeros y confiables. Gasolina de calidad y al mejor precio. Servicio rápido y confiable. Cargar en Pemex trae muchos beneficios para ti, tu auto y tu cartera. Nuestro personal está capacitado para brindarte un servicio de primera. Contamos con nueve estaciones en Piedras Negras. Confianza, precio y calidad. En Pemex se encuentre eso y mucho más. Pemex, tu estación de confianza. Vox en Piedras Negras. Dinamita pura. México contra Guatemala. Sábado 13 de agosto, 8 de la noche. Estadio de la sección 123. Brando, el Matador Reyes contra Pablo, Xeroque Macairo. Invitados especiales. Campeón mundial, Juan Manuel Márquez, Nacho Beristain y Rey Vargas. Campeón mundial del CNB. Mayores informes, 878-700-6246. 351 Promotions presenta Vox en Piedras Negras. Dinamita pura. Yo me junté muy chica y a consecuencia de eso y de que mi pareja y yo nos drogábamos mucho juntos con Cristal. Él me pegaba bastante y mi familia sufría, mi mamá de verme así. Él me agredió de muerte, me apuñaló. Llegué a pegarle a mi mamá, a mi papá también. Fueron unas personas a buscarme a mi casa querían matarme debido a que yo robaba también. Bien, estamos de regreso con más información. Gracias a usted por continuar en su programa El Reportero Urbano. Y vamos a la vía de comunicación porque tenemos en la línea al comisario de Seguridad Pública, Cruz Eliud Mercado Ramírez. Comisario, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿está bien? Gracias a Dios, ¿tú cómo estás? Muy bien, comisario. Como siempre, pendientes de estas actividades que a través del área de proximidad social realizan con instrucciones de la licenciada Norma Treviño Galindo, alcaldesa del municipio de Piedras Negras. Hay una campaña interesante, sobre todo, comisario, por esta entrega de útiles, porque ya tenemos el regreso a clases a la vuelta de la esquina, comisario. Así es. Te comento, por instrucciones de nuestra alcaldesa, la licenciada Norma Treviño, empezamos a lanzar esta campaña de un kit de útiles escolares para ahora el regreso a clases, poder apoyar un poco a las familias de aquí de nuestro municipio de Piedras Negras, Coahuila. ¿De qué forma o en qué consiste esto que ustedes han publicado a través de la cuenta oficial de seguridad pública, comisario? Sí, mira, es una dinámica muy rápida y muy sencilla, Chava. Nada más es pasar la dirección, hacer el comentario en la misma cuenta, darle like y compartir en la página. Son los únicos requisitos que se están pidiendo para poder ser creador a un kit de útiles escolares. ¿La entrega o se tiene fecha para cuándo se llevaría a cabo esta entrega de kits? Mira, nosotros estamos programándonos para el día lunes empezar a repartir los útiles. Según la demanda que tengamos ahí en nuestra misma página, según los comentarios, según las compartidas que quieren, pues vamos a empezar a trabajar desde el día lunes. ¿Es primaria y secundaria para este nivel escolar? ¿Va dirigido esta entrega de kits de escolares? Así es, Chavita, es para el nivel básico, perdón, y las secundarias. Esto es con la finalidad de apoyar a todas las familias y estar comprometido, crear la conciencia y comprometernos con la educación, Chavita. ¿Será el mismo equipo de usted, comisario, quienes hagan la entrega a los niños ganadores de estos kits? Así es, será el mismo departamento de la educación pública. Estarán, este, allá como acompañándonos elementos de proximidad social, elementos de operativo, así como elementos de tránsito municipal. Perfecto, comisario. Entonces, ahí está la invitación para la gente de Piedras Negras que nos están viendo a esta hora de la tarde y nos escuchan en radio, que se metan a la página de Facebook de Seguridad Pública Municipal Piedras Negras para que participe usted en la entrega de estos kits de útiles escolares básicos. Aclarando, son kits de útiles escolares básicos que a través del Departamento de Seguridad Pública van a hacer entrega a los niños y niñas de Piedras Negras. Comisario, le agradezco que haya tomado la llamada. Estamos a la orden, Chavita. Pendiente, gracias al comisario de Seguridad Pública. Ahí está, es la imagen que les compartíamos, la imagen de la página de Facebook. ¿Quién? Todo mundo tenemos Facebook, señores, señores. Todo mundo tenemos Facebook, ¿ok? Métase la página de Facebook de Seguridad Pública. De hecho, a ver si ahí lo tenemos, mi Lalo. Ahí tenemos la, sí, ahí tenemos la, ahí está, más arribita, más arribita tenemos la, la, la página, ahí está. Esa es la página de Facebook de Seguridad Pública Municipal Piedras Negras. ¿Ok? Ahí métase a esta página, todos tenemos Face, métase a esta página y siga los pasos que ahí le indican para que usted sea uno de los ganadores de estos kits escolares. Le damos play, míralo para que siga avanzando y se ponen indicaciones de nuestra alcaldesa, licenciada Norma Treviño y comisario de esta Dirección de Seguridad Pública, Cruz Eliud Mercado Ramírez, se lanza la presente convocatoria donde se hará entrega de kits escolares a niñas y niños y adolescentes a participar en la dinámica donde se hará entrega de kits escolares. Requisitos, darle like y comentar, compartir la publicación para que más niños y niñas sean beneficiarios. Para más información, ¿sabes qué? Traigo duda, quiero informarme más. Ok, puede acudir a la Dirección de Seguridad Pública ubicada en Avenida Industrial número 104, Colonia Nueva Vista Hermosa. Para ser más exactos, en los antiguos terrenos de la feria como se le ha quedado a este lugar, atrás del edificio o del cuartel o como usted le quiera llamar de la Policía del Estado. Ahí está ubicado, y ahí están las formas de participar. Nos vamos hasta la 24 de agosto. Allá en la 24 de agosto platicamos con la señora Amada Tierra Blanca. Con ella platicamos sobre un problema que tienen brutal. Sí, está crítico este problema. Problema que ya canalizamos también con el sistema municipal de aguas y saneamiento. Vea usted lo que nos comenta la señora Amada. Lo que pasa aquí en la cuadra está una sociedad muy fea por el drenaje y todo eso. El drenaje ya tiene más o menos como unos cuatro meses. Vienen y lo destapan y otra vez dos días o un día y otra vez vuelve a hacer lo mismo. Mi hija se puso bien enferma porque le picó un dengue y entonces la tuvimos que llevar al doctor y le dijeron que era un dengue pero yo pienso que es por el drenaje que está aquí. ¿Por qué? Porque todos los mosquitos andan por donde quiera. Esto ya ya estamos bien fastidiados con el olor. Este viene desde allá desde la Francisco Villa que es la principal. No sé por qué dicen que no la encuentran. Dicen no encontramos de dónde sale el agua. Si está la principal o sea todo el mundo pasa por ahí. A lo mejor no se ve el problema ya porque el agua corre hasta acá. y sí les pido de favor que por favor atiendan esta petición que estamos haciendo porque pues nos perjudica a todos. Es un problema de salud pública. Exactamente. Si no lo atendo o sea nadie nadie se arriesga a hacer esto que yo tampoco estoy preparada para estar hablando aquí pero pues si no lo hago yo creo que nadie o a lo mejor mis vecinos no lo huele nada o les gusta olerlo porque nadie hace nada. O sea yo siempre soy la que ando limpiando todo este tramo ahorita tengo una petición a la presidencia que vengan y limpian el arroyo porque es de la presidencia no es mío es de la presidencia de la municipal entonces yo digo los vecinos dicen es que ya hablamos sí pero tienen que hacer también de que van y van y pues dicen ellos que van pero pues no creo verdad porque no he visto el resultado este cuadrito siempre ha tenido muchos problemas con el agua con esto yo siempre ando yo haciendo esto pero a veces yo lo hago y parece que hago un mal porque pues todos los vecinos a veces se ponen contra mía porque este no no me apoyan en nada o si hay nada me apoyan nomás me dicen sí 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 pero no hace nada entonces a mí sí me perjudica eso tiene mucha razón la señora amada tierra blanca siempre en las colonias cuando se trata de una denuncia colectiva sí todo o sea apoyo creo que a la hora de los fregazos como decimos miren nadie nadie se hace presente y dice la señora yo estoy cansada hasta acá mira hasta me duele la cabeza chamita por qué por estar absorbiendo los fétidos olores todo este problema de la red de drenaje que a nosotros nos causa inclusive hasta picaduras de mosquitos de dengue por la proliferación del encharcamiento de esa área dijo como que a los mis vecinos mis vecinos de ahí de la calle Francisco Villa en 24 de agosto como que ya les les gustó estar oliendo la popó porque nadie nadie dice nada ahí está el encharcamiento ve usted esa es la calle privada privada Francisco Villa a los vecinos de ahí de la privada Francisco Villa como que ya les gustó oler el drenaje porque nadie dice nada nada más la señora amada fue la que salió al quite porque ella ya estaba cansada señala el problema sale en Francisco Villa cruce con Fortunato Maicot en la 24 de agosto de ahí empieza el problemón de ahí se va calles hacia abajo calles hacia abajo y allá en aquella casita pintada de color rosa vive una señora que el martes le fue a expresar el mismo problema a la alcaldesa de piedras negras allá en las brigadas si esperando que se atienda este dolorón de cabeza que tienen los vecinos en la 24 de agosto buenas tardes chavita mándales saludos al señor Efren Aguilar que todos los días te mira en el programa don Efren le mando saludos para ustedes también que no se les pase don Emilio Polendo y su esposa allá en Minas del Seco en la vecina ciudad de Igor Paz corte volvemos frontera limpia por un piedras negras más limpio y mejor para tener una frontera limpia es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes los objetos pulso cortantes envuélvelos en papel saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar no saques la basura en un día incorrecto es responsabilidad de todos frontera limpia por un piedras negras más limpio y mejor el gas más seguro el gas natural Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas contamos con el servicio guardián las 24 horas los 365 días del año teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 que nunca más se te acabe el gas siempre contigo Conagas A las 7 de la mañana en punto inicia la primera edición de Radio Zócalo Noticias periodismo de verdad análisis crítica e información de Piedras Negras Ciudad Acuña Eagle Pass Del Río Cinco Manantiales y Región Carbonífera con los periodistas y comunicadores Armando López Capetillo Efraín González Hernández Manuel Rodríguez Muro Carlos Desmog Saso y Paloma Vega González Radio Zócalo Noticias periodismo de verdad Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Sabemos lo tedioso que puede llegar a ser un proceso legal Y por eso te acompañamos en el tuyo de principio a fin Si has sufrido un accidente automovilístico alguna lesión laboral o has sido víctima de cualquier tipo de negligencia González y Asociados somos tu mejor opción La consulta inicial es gratuita y no pagas hasta que ganemos tu caso González y Asociados It's a Twins Win Ahora con oficinas en Laredo República Restaurant Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterne En Piedras Negras Coahuila Reservaciones 878 115 29 14 Ven y vive una experiencia República El día de hoy en punto de la una de la tarde ya faltan 10 minutos van a estar velando el cuerpo de Angie Sotelo van a estar velando ahí en la piedad en la funeraria de la piedad a la una de la tarde para quien guste acompañar en este terrible dolor de una hija de una hermana de una tía de una mamá de una mamá que de una forma brutal perdió la vida en manos de un sinvergüenza que le arrebató la existencia allá en en la colonia Loma Verde en la calle Verde bueno nos están informando que el día de hoy en punto de la una de la tarde funerales de la piedad ahí la van a estar velando se han pronunciado se han pronunciado muchos muchos se han pronunciado en favor de pedir justicia por Angie por Angie muchos grupos grupos se han pronunciado en apoyo a la familia y sobre todo en pedirle a la justicia pronta y expedita una resolución favorable y que se dé con el responsable y que se le castigue conforme a derecho gracias dice gracias acá por sus mensajes buenas tardes chavita te deseo que disfrutes mucho de tus vacaciones de parte de Lupita Garibay gracias gracias Lupita y claro que si Lupita claro que si las vamos a disfrutar como no tienes una idea las vamos a disfrutar mucho muchísimas gracias y saludos para Bianca saludos para Bianca que fue la dama que hoy por la mañana nos reportara el choque en Boulevard república gracias Bianca un fuerte abrazo para ti y gracias por estar al pendiente del programa el reportero urbano saludos para Bianca ya casi casi nos retiramos casi casi ya nos vamos chavita buenas tardes mandale saludos a mi familia que nos visitan desde Guanajuato atentamente Justin pues de una vez Justin ya que está tu familia de Guanajuato aquí en Piedras Negras dile que te que te preparen unas corundas que te preparen unas corundas luego saludos a la familia de Justin que está aquí en Piedras Negras desde Guanajuato chavita felicita a mi hermano Mario Mario Garza que cumple años hoy de parte de su hermano Héctor Garza ándele saludos a los hermanos Garza Mario lo felicita a su hermano Héctor aquí a través del reportero del reportero urbano dice ándale claro que sí claro que sí mi estimado profesor Raúl saludos al profe Raúl Chava manda saludos para la banda de PN bueno saludos saludos profe gracias por vernos a esta hora de la tarde saludos a toda a toda la banda a ver si antes y nos a si antes y nos ya para despedirnos Vicky a ver si pasas esta imagen antes de irnos ahí te la mando Vicky ahí está mire usted nada más si usted va a ir a un centro comercial número uno evite invadir un cajón para personas con capacidad diferentes si usted no está discapacitado puede estar discapacitado pero del cerebro con todo el respeto que me merece ¿por qué? porque de forma irresponsable invaden estos cajones pero bueno no lo haga otra si se va a estacionar estacionense bien mano estacionense miren la imagen que nos comparten de este vehículo estacionado en el centro comercial Gutiérrez Plaza miren nada más el flojonazo o la flojonaza quien haya sido el conductor de esta Ford F-150 color blanca con placas de cartón a pafa aparte trae el sinvergüenza placas de cartón a pafa y mire el flojonazo el flojonazo le dio flojera bajarse del vehículo quitar el carrito del mandado que estaba obstruyendo ahí el área de estacionamiento y estacionarse bien y se estacionó en dos cajones el flojonazo o la flojonaza de este vehículo Ford F-150 con placas de cartón a pafa verdad ojalá y le rechacen le rechacen la regularización si en dado momento quiere regularizar su vehículo Ford F-150 ve usted nada más que flojos en serio mano híjole de mal en peor vamos pero bueno ya me voy a relajar ya me voy a relajar en mis vacaciones gracias señores y señores los veo a ver agosto por ahí por septiembre por ahí por septiembre si es que damos el grito juntos si no por aquellas fechas los veo yo me voy me ausento me voy ya con un pie en la huasteca potosina muchacha chula de chihuahua me vendió una machaca si no es de gasco me da asco no 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 si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar así que prepara el tanque ahí viene la manguera mete la manguera calidad sin duda ahí viene la manguera mete la manguera vámonos de rumba si no es de gasco me da asco no 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 si no es de gasco me da asco no te llenas si no es de gasco a ti nunca te va a llenar ahí te va la manguera este espacio es presentado por gasco gasolineras donde se genera confianza presentó Gracias por ver el video.